¿Y qué pasó con el tema, Sandro? ¿Querés comentarlo o no? Sí, sí, lo puedo comentar brevemente, ¿no? La boca, papito, que tenés. Moria, ¿vos qué? ¿Vos qué sabés de esto? Yo que con la boca, con esa boca podés hacer cualquier cosa. No, no, eso fue... Te lo resumo brevemente como para no... Tampoco seguir haciendo mucho hincapié en eso porque... ¿No te gusta victimizarte? No, no, tampoco me gusta esconderme. Sobre eso justamente se refirió Ricardo ayer cuando dijo que ponía las manos en el fútbol, vos Ricardo Darín. Sí, sí, sí. Se refería a eso que creía en la versión que vos habías contado. Sí, bueno, sí, me imagino que puede ser eso y algunas cosas más. Que el director también te apoyó. Que dividías la pantalla, ¿qué significa eso? Es una cuestión que yo tuve con Tomás, con Tomás. Tomás es Tomás al trino. Yo tuve una relación y tengo una relación fantástica. Hemos trabajado muchos años de una manera, primero yo como artista del canal, cumpliendo con mi rol y después también como productor, ¿no? O sea, como un doble rol también. ¿Fue verdad o no? ¿La situación? Sí. Sí, sí. ¿Fue verdad? ¿A vos quién te dijo que dividías la pantalla? Nosotros habíamos arrancado principio de enero a charlar con Adrián Caetano, que era el director artístico, el director general. Él lo confirmó, él lo confirmó. Sí. Donde él veía, después venía haciendo una cantidad de casting a un montón de compañeros míos y muy talentosos y que estaban viniendo muy bien, pero él quería tratar de abarcar desde los 30 y algo hasta los casi 50 años y veía que si yo podía tratar de matizar el paso del tiempo, bajar un poco la buzarda después de los 7 kilos que me subí después de La Leona. Sí, la verdad que sí. Pero La Leona está bien, él es fe y no dividió la pantalla. No, no, pero bueno, por eso me parece que por ahí la apreciación de Tomás fue un tanto temeraria y que me parece que por ahí no está, en estos momentos que estamos viviendo, más allá de poder hacer una observación objetiva de él y que él busque un artista que pueda llegar a mancomunar a toda la pantalla en general. ¿Te conmovió? ¿Te pones todo? Yo sabía su pensamiento. ¿Sí? Sí, yo sabía que él, porque él siempre fue muy franco conmigo, siempre generalmente habló, siempre hablamos de cuando yo hacía mis cristalizaciones políticas o hablaba de lo que defendía, él me decía, bueno, mirá, tú... Tranquilo. Lo que vos haces a veces a mí no te conviene tanto, él nunca me escondió. Ahora, bueno, llegamos a una... Adrián me había elegido, le gustaba, nos encontramos, el productor artístico, el productor de la productora, el de Magic Eye, Juan Parodi, todavía no estaba muy seguro, hicimos encuentros, hice una prueba de vestuario, de maquillaje, me voy de vacaciones. Cuando me voy de vacaciones, mi representante... ¿De la vacación es un estrés? Es un estrés, a mí me vino un bárbaro. La vuelta muy contrariamente fueron las mejores de mi vida, pero bueno. Estrés estaba acá, todo el estrés desde acá. ¿Dónde fueron? ¿Dónde fueron? ¿A punta acá o no? A mí me van a putear. Fuimos... Me la puteé y me gusta, pero... Fuimos a Disney. Al primer mundo imperialista, capitalista. Y a México. No tendrías que haber ido. No fuimos a punta acá como Analia, pero por ahí la próxima podemos llegar. ¿En New York no estuvieron? Estuvimos con Nancy, sí. Que nos sacaban fotos acá, comprándonos zapatos. Sí, yo vi las fotos. Diciendo... Bueno, o sea, como que no podíamos comprar zapatos en mayo que nosotros. Teníamos que comprar zapatos en la calle de Avellano. En la salada. Exacto. Entonces, bueno... Es feo vivir así, Pablito. Sí, sí. Pero bueno, creo que es parte del momento, chiqui. Va a pasar, va a pasar. Sí, va a pasar. Pero también sabés por qué va a pasar. Porque muchos de nosotros, en vez de escondernos, hablamos. Digo, enfrentamos la situación. Y la banalizamos. Para mí también. No solamente escondemos, duplicamos y triplicamos hasta que se aclare. Y se banaliza, se banaliza la discusión. Pero, Pablo, yo te hago una pregunta. Pero, a ver, porque esto salió en todos lados. Inclusive en cadena nacional. ¿Pregunta buena o pregunta mala? No, no, no. Yo te doy esto. No, no, no. Yo me trajo... No, no, es un trajo. De Juan Hernández Díaz. No, en una conferencia de prensa, o en varias conferencias de prensa, la expresidenta justamente estigmatizaba a la gente que vacacionaba en el exterior, comenzando desde Punta del Este hasta Miami y demás. Yo creo que de ahí venía la crítica de que ustedes pudieran estar comprando zapatos en New York. Mira, yo a mi expresidenta la elegí por una cuestión de ideología política. Claro, pero me parece que desde ahí se genera que después se puteen por eso. Cuando putea y se pone a putear a Parrilli, o dice... Yo tampoco estoy de acuerdo, no me parece bien. Sin embargo, no quiere decir que no la votaría. No, no, está bien, pero... Son dos cosas diferentes. Digo, que me parece que de ahí viene el tema de que vos te estés comprando una zapatilla en New York como cualquier turista que va y que después te puteen. Pero la verdad es que lo que me parece que hay sobre la mesa es una lucha de clases y hay un enfrentamiento entre clases. La grita existe entre dos ideologías contrapuestas. Y además muy cercanas en la elección. Por eso estamos en un partido. La burguesía y la aristocracia por un lado y las clases populares por otro. Yo no pienso como vos, pero te respeto. Claro que sí. Yo te respeto a vos, te quiero. Respeto tu pasión, sos un ser apasionado. Y la honradez. Y honrado. Porque yo, al que no respeto yo, es a la persona que no es honrada. A la persona que mete la mano en la lata, a la persona que...